Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a resolver el siguiente problema, nos dice en cierto poblado había 5000 habitantes en el año 2000, si en el año 2017 se alcanzó una población de 10 mil habitantes estime la población que habrá en el año 2025 suponiendo que las tasas de natalidad y mortalidad se mantienen constantes, bueno esta suposición se hace nada más para poder utilizar el modelo simple de población, ya que como expliqué en otro vídeo este modelo surge de la suposición de que las tasas de mortalidad y natalidad en una población son constantes, bueno el modelo de población que vimos en un vídeo anterior es este de aquí que es el que hemos estado utilizando en los ejercicios que he subido últimamente y bueno este es el modelo que vamos a utilizar para responder a la pregunta, nos pide estimar la población que habrá en 2025, para esto primero vamos a indicar que el tiempo t se está midiendo en años y al año con el que empezamos que es el año 2000 vamos a asignarle el tiempo igual a cero, entonces hay que dejarlo aquí indicado el año 2000 corresponde a t igual a cero, el problema nos dice que en el año 2000 había 5000 habitantes, esto significa que p en cero era igual a 5000, p en cero porque estamos diciendo que t igual a cero es el tiempo correspondiente al año 2000, así que por eso ponemos p en cero que sería población en el año 2000 igual a 5000 habitantes, ahora aquí recuerden que p en cero nosotros lo denotamos también como p sub cero que es el que aparece aquí en la fórmula, así que ya tenemos el valor de esta constante de aquí, bueno tenemos otro dato en el ejercicio, nos dice que en el año 2017 se alcanzó una población de 10 mil, vamos a escribir entonces también este dato y lo primero que debemos saber es cuál valor de t le corresponde al año 2017, bueno es muy fácil si t igual a cero es el año 2000 y t se mide en años pues t igual a 17 tiene que ser el año 2017 ya que transcurrieron 17 años, entonces tenemos que la población en el 2017 era de 10 mil, eso lo escribimos como p en 17 igual a 10 mil, este otro dato nos va a servir para encontrar el valor de la otra constante que necesitamos en esta fórmula, ya tenemos p sub cero que es 5000 y nos hace falta el valor de la constante k, así que vamos a sustituir t igual a 17 en esta expresión y obtenemos entonces que p de 17 es igual a p sub cero que es 5000 multiplicado por e elevado a k por t que es 17, estamos sustituyendo el valor de t igual a 17 ahora como nos dice el dato p de 17 tiene que ser igual a 10 mil, así que igualamos esta expresión a 10 mil y ahora simplemente hay que despejar el valor bueno hay que despejar k para obtener su valor el 5000 que está aquí multiplicando pasa dividiendo en primer lugar hacemos la división y el resultado de la división es 2, la exponencial la pasamos al otro lado como logaritmo natural y nos queda que k por 17 es igual al logaritmo natural de 2 ahora el 17 que está multiplicando pasa dividiendo nos queda que k es igual al logaritmo de 2 sobre 17 hacemos esta operación y nos queda que k es igual a 0.04077 bueno si este valor lo sustituimos aquí en nuestro modelo y también de una vez sustituimos el p sub cero obtenemos entonces esto de aquí que p de t es igual a 5000 que es el valor de p sub cero por e elevado a k que es el valor que acabamos de obtener multiplicado por t entonces esta fórmula ahora nos va a decir la población para cualquier valor de t que nosotros coloquemos aquí ahora lo que nosotros queremos es la población que habrá en el año 2025 así que de nuevo lo que tenemos que determinar es cuál valor de t le corresponde al 2025 bueno igual que antes eso es un problema muy sencillo porque si t igual a 0 es el 2000 bueno pues t igual a 25 tiene que ser el año 2025 ya que han transcurrido 25 años y t está medido en años entonces lo que nosotros queremos calcular es p de 25 o sea la población en el año 2025 para eso sustituimos en la fórmula que obtuvimos al sustituir p cero y k simplemente sustituimos t igual a 25 nos queda entonces esto de aquí y ahora nada más hay que realizar esta operación primero empezamos con la multiplicación que está aquí en el exponente multiplicamos estos dos números y nos queda 1.01925 ahora elevamos a este número y nos queda 2.7711 multiplicamos eso por 5000 y nos queda 13 mil 855.5 bueno esto lo que significa entonces es que en el año 2025 se espera una población de 13 mil 856 habitantes porque recuerden como se trata de personas pues no tiene sentido decir punto 5 personas así que lo redondeamos al entero más próximo así que diríamos que en 2025 habrá aproximadamente 13 mil 856 habitantes bueno también decir esto de esta forma es decir mucho decir demasiado porque realmente estamos suponiendo que la precisión de nuestro modelo es lo suficientemente buena como para poder incluso indicar las decenas y las unidades estamos diciendo que habrá 13 mil 856 habitantes pero como sabemos esto realmente es solamente una estimación una aproximación entonces algo más correcto sería estimar esto por ejemplo a las centenas entonces esto lo redondeamos como 900 y diríamos que habrá aproximadamente 13 mil 900 habitantes o incluso podríamos redondearlo a los miles que es como aparecen originalmente aquí en nuestro problema 5000 habitantes 10 mil habitantes esas cifras de aquí seguramente también son cifras redondeadas a miles entonces conviene el resultado dejarlo también redondeado a miles así que redondeamos y en este caso se redondearía como 14 mil así que diríamos que en 2025 habrá aproximadamente 14 mil habitantes en el siguiente vídeo vamos a ver otro tema vamos a pasar a otro modelo ya en lugar del modelo de población vamos a ver el modelo de descomposición o desintegración radiactiva voy a empezar explicando qué es la desintegración radiactiva y luego vamos a ver un modelo matemático primero una ecuación diferencial que resolveremos y bueno pues será todo muy similar al al vídeo en el que explique el modelo de población así que los invito a que miren ese vídeo y si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios